La imaginación es una mujer que no sólo sabe proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. El Día Internacional de la Mujer nos recuerda que la lucha sigue, no sólo un día al año, no sólo un mes. Son todos y cada uno de los días en que las mujeres somos partícipes de la lucha constante por lograr la igualdad y la justicia para nosotras. En los últimos meses la violencia contra las mujeres ha sido reiterativa en actos por demás cotidianos en la vida de las mujeres de esta ciudad. Un claro ejemplo son los ataques a los que nos enfrentamos en el uso del transporte público. Sin embargo, estas lamentables escenas no son nada nuevo. La diferencia ahora es que las mujeres no callamos más, que ahora estamos dispuestas a denunciar, a exigir de la sociedad y del Estado las garantías que como personas nos han sido reconocidas, pero que en el ejercicio nos han sido negadas. Nuestro derecho a la seguridad, a la educación, a un trabajo y salario dignos, a la salud, por decir algunos, siguen siendo letra y no acciones, estandarte y no compromiso, trayecto pero no destino, de una sociedad patriarcal que se rehúsa a mirar desde otro plano las verdaderas desigualdades que enfrentamos las mujeres en aspectos tan básicos como lo es el respeto a nuestra dignidad. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas hemos enfrentado un incidente de violencia. 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día. En pocos días ya estaremos iniciando el mes de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, fecha que nos lleva a la reflexión para recordar los esfuerzos incansables de todas las mujeres que dieron su vida a cambio de que muchas más tuviéramos voz para hacernos escuchar, de todas aquellas que al paso del tiempo han dejado su huella en el feminismo y en la historia de cada país, huellas que han bordado el sendero por el que hoy caminamos, con dirección a reencontrar todo aquello de lo que se nos ha privado en una sociedad ensombrecida por el machismo. No queremos ser más un número, no queremos ser más cifras en las estadísticas de los decesos feminicidas. Basta de cargar con culpas por el simple hecho de ser. ¿Acaso somos culpables de aquello que se haga en nuestra contra y sin nuestra voluntad? ¿Debemos limitar nuestro legítimo actuar por miedo a ser libres? Las autoridades y quienes tenemos la responsabilidad de hablar en nombre de aquellas a quienes representamos, estamos obligadas a trabajar con y para las mujeres de esta ciudad, para todas aquellas que viven en carne propia las consecuencias de un sistema discriminatorio que ha hecho de la ignorancia su mayor arma en nuestra contra. Por muchos años la desinformación de las mujeres ha sido un cruel yugo con el que el patriarcado se ha visto de beneficiado, en su interés por conservar sus privilegios. Sin embargo, ya no será igual que antes. Cada día somos más quienes, lejos de ver solo las brechas, construimos puentes que conduzcan a las nuevas generaciones hacia caminos más tersos. La lucha ha sido ardua y las responsabilidades son mayores. Quienes hoy legislamos tenemos el gran privilegio de poder ayudar, pero sobre todo tenemos la fortuna de hacer de ello nuestra labor. Por eso les convoco a que dediquemos a las mujeres de nuestras demarcaciones más de una fecha en el calendario. Abramos el espacio para que todos los ocho de cada mes tengamos un día violeta, un día destinado a generar mecanismos de encuentro y empoderamiento de las mujeres mediante acciones que contribuyan a erradicar los roles tradicionales de género y el sexismo, en el que brindemos actividades de sensibilización para la población en general, sobre igualdad de género y prevención de las violencias contra las mujeres. Un día para realizar jornadas de vinculación entre dependencias y organizaciones de la sociedad civil que beneficien a las madres e hijas. Un día donde podamos desarrollar diversas iniciativas que sumen a la construcción de la igualdad sustantiva, pero sobre todo que privilegien el derecho de las mujeres a la información como medida principal para la erradicación de todas las formas de violencia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 113,